Bueno, respecto a la primera pregunta, esa hipótesis no se va a producir. No voy a tener que negociar con Vox porque voy a ganar con mayoría suficiente y voy a gobernar con un gobierno monocolor. Por tanto, esa opción de tener que negociar con Vox es improbable ahora mismo. Y desde luego yo voy a trabajar todos los días, todos los días, hasta el último minuto del día 19 de junio para alcanzar una mayoría suficiente que nos permita gobernar con una sola opción de gobierno Bueno, por una razón muy sencilla, porque podemos llegar más lejos y llegar más rápida ahora en estos momentos de turbulencia económica si hay un gobierno sólido, un gobierno fuerte, un gobierno unido un gobierno que tenga que no, digamos, estar dedicando energías precisamente a esas negociaciones. Por tanto, esa es mi aspiración y ese es el objetivo que nos hemos marcado. Yo creo que el señor Spada tiene una obsesión con Vox. Yo creo que no hay meeting, tiene dos claves que son fundamentales. Una es atacarme y la segunda utilizar a Vox. Creo que Sánchez necesita y el Partido Socialista necesita a Vox. Y prueba de ello es que es parte de su argumentario, parte de su discurso permanente. Yo creo que es un error. Yo creo que todas las fuerzas políticas que se presentan en estas elecciones tenemos un posicionamiento y todas concurrimos y serán los andaluces los que decidan en qué lugar nos colocan a todos. Yo, de luego, voy a intentar hacer un proyecto inclusivo, un proyecto donde cabe todo el mundo y un proyecto de mayoría. Y si lo vuelvo a repetir, y como cualquier candidato, cualquier candidato, pues salgo con la ilusión, con las ganas y con la determinación de ganar las elecciones y de gobernar en solitario. Bueno, en solitario nunca, gobernar con una mayoría de andaluces, que es lo que realmente me gustaría.